Creo que hoy sufriré Bueno, comencemos con las preguntas Si tuvieras que ir Si tuvieras que viajar, ¿a dónde irías? Bueno, para mi decisión Iría a México Porque me gusta mucho México ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, mi comida favorita Es Lo fido con salsa Y la pizza ¿Tu canal está inspirado en algún otro canal? Bueno, mi canal cuando yo lo creé Yo decía Hoy quiero ser como Esta gacha tuber Entonces Intente hacer Y no Tipo no Me venían las ideas Entonces comencé a hacer memes Y Bueno Bueno, como dije recién Mi Tipo mi Youtuber favorito Es Esta gacha tuber Y Raptor Gamers ¿Cuál es tu bebida favorita? Bueno, mi bebida favorita Es la Coca-Cola Como todos ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? Bueno, mi animal favorito Es el panda O Los gatitos Chiquitos Y los perritos Mis saludos Bueno Saludos para Ruby Muchos saludos Que no digas tu edad Bueno, mi edad La voy a decir Cuando sigamos Los 300.000 O 200.000 Que intente seguir A todos los Tantos Que se ha enganchado tuber ¿Quieres que siga Como 65.000 Personas? ¿Qué? ¿De dónde eres? Bueno Yo Vivo en Argentina ¿Te han shippeado? Bueno A mí En el colegio Pocas veces Sí ¿Cuál es el shippeado De los compas Que te gusta más? Bueno Creo que casi Todos lo saben Pero el mío Es Esparto Hagamos un sótano Bueno Está bien pensado Sí Mejor Solamente Hay que poner 100.000 Personas Si tu mamá Comiera tocino ¿Te haría pensar En el tocino De Roblox? Bueno A mí No me hiciera pensar En el tocino De Roblox Pero sí Me daría hambre Hasta aquí Mi reporte No hay que ponerse No hay que ponerse No hay que ponerse Gracias.